¿Hasta cuánto vas a contar? Treinta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Llena de gracia me estoy ahogando en lo profundo del no sé quién soy ¿Cómo salvarme? Pesa el alma Sonreír por aparentar Y así ser santa Hambre y deseo Verte enfrente sabiendo que Ardo por dentro Una mordida fue una caída inocencia perdida marcándonos profundo Llena de gracia estoy avanzando de a poco esta libertad que estoy sintiendo No importa lo que dirán caminando de tu mano hacia la verdad No tengo miedo Quiero tocarnos Desde el cuerpo hasta la fe Para sanarnos Solo al mirarte Siento como el amor Se convierte en arte Una mordida fue una caída Inocencia perdida Y así ser santa No importa lo que dirán caminando de tu mano hacia la verdad No tengo miedo No tengo miedo Llena de gracia estoy avanzando de a poco esta libertad que estoy sintiendo Llena de gracia estoy avanzando de a poco esta libertad que estoy sintiendo No importa lo que dirán caminando de tu mano hacia la verdad ¡No! Tengo miedo